Hasta el máximo nivel, y bueno que soy, feliz y contento de celebrar a toda la banda que nos acompaña en este nuevo programa A pesar de las cosas, estamos felices y contentos, porque toda la gente que hoy nos acompaña está bailando y disfrutando Vámonos hasta Cuba, con la sombra más grande del mundo Esta noche para ustedes, la sombra más grande del mundo, Chando 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 La sombra más grande del mundo A todos mis amigos Mira que bonitos para acá estás, Chando, con la tuya Para el pelito de Chaparro El recitado de Otis Ese burro de Otis El mar atacado de Anesa Obrunca Barrio Gris A los niños Todo su compañero, se acuerdan en siempre Está bien A todos mis amigos Dime Cuba añade A los abrazos Y también a los colegas De Américas entran Guabagó Dime Cuba Yo les quiero Yo les quiero y y y y para los chilenos, para los haitianos, para la Argentina, para los aztecas. Los maestros taxores proyect quieren saber a los grandes acciones contra los colonnes fumándolos, para los grandes acciones contra los cargos cambiados. Trabajo de todos grandes acciones del lishachist bent---- Saciñános del El concierto, el piano, saludante, todo baila, disfruta con el piano de los ritmos, le damos un saludo. Sonido, la pícada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!